Aquí en la presa Marte R. Gómez de Comales va, este es el encuentro entre México y Estados Unidos en torneo de pesca. Este se va a realizar los días 7, 8 y 9 del presente mes. Este pues invitamos a la gente a visitar la presa sabiendo de las grandes bondades que contamos en el municipio de Comales va. Y así mismo ver el apoyo que se le brinda a los turistas con el buen manejo que tiene el poblado. Darles la bienvenida a todos los participantes y demostrar por qué se busca a la presa Marte R. Gómez como un punto para este tipo de pesca deportiva. La vez pasada el torneo Copa Gobernador estuvo el campeón de pesca internacional, el Rocket Valdés. Estuvieron participando en el torneo y ahora vienen personalidades de varias partes ya sea de la República Mexicana como de Estados Unidos.